En la noche del pasado domingo 23 de junio, personal de carabineros del retén fronterizo de Achibueno en Linares fue alertado por la presunta desgracia de un arriero en el área precordillerana, en específico en el sector del Vado, el Guindo, de Monte Oscuro. Carabineros desarrolló amplios despliegues por el área, además de reunir información sobre lo sucedido, concluyendo que durante la tarde de aquella jornada, la víctima y otros sujetos se dirigían montando al sector de alta cordillera denominado El Trigal, trasladando íberes en mulares para hacer el relevo al cuidador del sector. En esos instantes al cruzar el río Achibueno en el sector Vado, el Guindo, los mulares fueron arrastrados por el caudal, saliendo en su ayuda y persecución un jinete de 29 años, de quien se perdió todo tipo de contacto, siendo arrastrado igualmente por las aguas del río. La Fiscalía de Linares dispuso la concurrencia de GOPE y bomberos para realizar búsqueda y la cooperación de la sección aéreo policial del Maule, quienes los trasladaron a la zona, logrando así el rescate del cuerpo y su traslado a Linares en horas de la tarde del lunes 24 de junio, para la autopsia del Servicio Médico Legal y posterior entrega a familiares. Durante esta jornada, el alcalde de la Comuna de Linares, Mario Mesa, informó que sostuvo una reunión con la Ministra de Salud, Jimena Aguilera, para manifestar su preocupación y buscar respuesta a las obras de construcción del Hospital de Linares, cuyos trabajos se encuentran paralizados. Al respecto, la primera autoridad comunal detalló que la Secretaría de Estado aseguró que las obras no se detienen y que el gobierno de Chile y el Estado no van a liquidar el contrato con la empresa Astaldi. Están esperando que salga un decreto delegatorio por parte de la Contraloría General de la República para traspasar 40.000 millones de pesos, que es el monto que corresponde a la fórmula polinómica. Nosotros esperamos por parte del Ministerio de Salud, y así se lo hicimos saber a la Ministra, que emitiera un comunicado oficial, para que se dé certeza, en primer lugar, a todos los ciudadanos y ciudadanas vecinas y vecinos de Linares, pero por sobre todo, en la provincia, porque el Hospital de Linares atiende a más de 280.000 personas. En segundo lugar, que dé tranquilidad para las y los funcionarios, y sobre todo, que dé tranquilidad en cuanto a la continuidad de las obras del Hospital de Nuestra Ciudad. Yo espero que de una vez por todas, este comunicado oficial genere una hoja de ruta de cómo va a continuar en los próximos meses la construcción del Hospital de Nuestra Ciudad. Finalizó Mesa. Un importante hito en el cuidado y aporte al medio ambiente realizó la Municipalidad de Talca en conjunto con la Agrupación Sociocultural Senu, al concretar la plantación de 50 árboles nativos en el Parque Padre Hurtado, ubicado en el sector norte de la ciudad, reforestando un espacio público que está siendo mejorado desde el municipio. Fue así en el marco del Mes del Medio Ambiente, vecinos del sector, equipos municipales de la Casa de la Juventud y representantes de Senu, realizaron la plantación de las especies nativas como símbolo del compromiso que Talca tiene con los parques y el medio ambiente. Juan Carlos Díaz, quien encabezó la plantación de un canelo, destacó que se decidió realizar dicha actividad en el Parque Padre Hurtado, donde hemos trabajado colaborativamente con los vecinos, con las juntas de vecinos y con todas las agrupaciones del sector para recuperar este espacio, ya sea con pintado en el piso de murales, donde han participado activamente los niños, los jóvenes y toda la familia de la comunidad. Hemos mejorado la iluminación, hemos realizado distintas inversiones y hoy día complementamos esto con este plantado de árboles, porque creemos que es importante ir nutriendo demás espacios urbanos y verdes en nuestra comuna. ¡Gracias!